Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a las reglas del caballero, yo soy Jorge y hoy vamos a hablar sobre la manera correcta de usar un chaleco. El chaleco empezó como una prenda de vestir formal en un traje de tres piezas. Ahora, últimamente la gente lo usa como una pieza un poco más casual, entonces vamos a ver los dos casos y cómo se puede combinar. Empezamos con lo más importante, el chaleco tiene que estar bien ajustado a tu cuerpo, te tiene que quedar un poco pegado y tienes que tener una camisa bien fajada por debajo de él. Se ve muy mal cuando tienes una camisa que no te queda bien y sale un poco de tela por debajo del chaleco. Segundo, el botón de hasta abajo no se abotona, es lo mismo que con el saco. Cuando tienes dos botones solo abotonas uno, cuando tienes tres solo abotonas dos, es el mismo caso con el chaleco. El botón de hasta abajo nunca, nunca, nunca se abotona. También para mejorar el pit del chaleco tienen un pequeño listón en la parte de atrás con un broche con el que tú puedes ajustar o soltar el pit del chaleco para que te quede mejor y si lo estás usando con un saco no verte tan abultado. Ahora, hablando de cuando vas a usar un chaleco en un traje de tres piezas. Es muy importante que el corte en vez del chaleco no se tape cuando abotonas tu traje, bueno tu saco. Hay gente que dice que el saco no se abotona cuando traes chaleco, yo digo que sí porque le da un look un poco más formal. A mí me gusta cómo se ve el saco cerrado y de todos modos vean cómo se asoma el chaleco. Ahora, importantísimo señores, si vamos a querer un look formal es muy, muy, muy importante que el chaleco sea del mismo color del traje. Hay gente que le gusta combinar colores, eso está bien, pero para buscar el look más formal que necesitamos, el chaleco debe de ser del mismo color que el traje. Ahora señores, hablando de algo un poco más casual, podemos combinar un blazer de un color con el chaleco de otro color. A mí me gusta mucho la combinación de gris y azul, puede ser el blazer gris y el chaleco azul o el blazer azul y el chaleco gris. Pueden ustedes jugar con muchísimas, muchísimas combinaciones, pero recuerden que esto es para algo mucho más casual. Podemos ponernos unos chinos, una camisa más casualona, no tan formal y nos vamos a ver muy, muy. Señores, eso fue todo por el día de hoy, espero este video les haya ayudado y gustado. Esto fue Las Reglas del Caballero, yo soy Jorge, nos vemos la próxima.